Para Murrela este es el segundo año que quiere hacer la campaña. Nuestro reto era cuanto más estuviéramos mejor. Esto ya en el mes de marzo nos pusimos en contacto con los amigos cercanos de Reyes y con el club de bicicleta. Nosotras estábamos encantadas de que cogeron sí a la primera. Lo que pretendíamos era que colocaran en las camisetas el logo de la campaña que no es logo. Para que os llaman la atención. Simplemente llamar la atención. Por todas las concentraciones de gente que viene os queremos. Entonces lo que queremos es dar las gracias. Las gracias a vosotros, a los dos colectivos por haber estado ahí. También a la comparsa de gigantes y al grupo de Gáiteros Bastero por haberse sumado a la iniciativa. Y por supuesto a nuestro ayuntamiento por adherirse a la causa. A la fototeca por estar aquí. A Modena quería llamar la atención en cuanto a la campaña de prevención por el número de personas que congregan estos dos eventos. Además, hacemos un llamamiento a la igualdad de género. Porque queremos visibilizar a las mujeres y niños en el tema de deporte. Que es donde también somos invisibles. Sabemos que las mujeres tenemos más dificultades que los varones para alcanzar el reconocimiento y proyección de la sociedad. Pero hay campos en que esas dificultades son mucho mayores. Y se hacen más patentes. Esto sucede en el deporte. Ámbito en que las diferentes formas de desigualdad también es necesario superar en este campo los estereotipos. Ampliamente consolidados con la existencia de deportes de mujeres y deportes de hombres. Creemos que la participación de madres y padres, abuelas y abuelos, niños y niñas en día de la carrera de cross. Del encirlo puede hacer diamativo y calar el mensaje de igualdad. Por unas fiestas de igualdad. Fomentar las carreras, la igualdad entre niños y niñas. Asimismo, el evento que realiza la BBT congreja a otro tipo de público. Juventud y veteranos de la bicicleta. Por la vistosidad de la carrera y su diversidad queremos romper estereotipos. De que también la bicicleta es cosa de mujeres. Nosotras estamos encantadas de todas las mujeres de la raga o la daronis que se hace en nuestro pueblo. ¿Por qué está cayendo estereotipos? Dentro de la campaña, Amudela quiere visibilizar el no con las agresiones sexistas. Queremos erradicar de cuantas formas de violencia atentan contra la vida y la libertad, la dignidad y la plena ciudadanía de las mujeres. Y su decidido compromiso en continuar trabajando por la prevención y las agresiones sexistas. En aras de lograr que no haya ni una sola situación de violencia contra las mujeres. Así como mujeres y hombres disfruten de las fiestas en igualdad. Las fiestas las hacemos entre todos. Y tiene que seguir siendo así. Todos tenemos la responsabilidad de que las fiestas vayan bien. No podemos consentir que haya un 50% de la población que deba pagar un impuesto de seguridad por salir a la calle según por qué sitios y a qué horas. También debemos consentir una visible realidad que perdura en las fiestas. Tocar el culo, las tetas, miradas que desnudan, acoso de no aceptar un no, reírse de la agresión, colaborar con el agresor, no echar desbarra a un agresor, seguir sucediendo en fiestas una realidad que debe desaparecer. Frente a ellas, pedimos la tolerancia a cero por parte de hombres y mujeres. Nuestras fiestas tienen que ser disfrutadas por las mujeres y por los hombres en el arco de ejercer nuestros derechos. Amudela comparte que las mujeres deben sentirse seguras en fiestas, que los espacios deben ser seguros. Pero aún más es que a ellas piensan que las personas de nuestro alrededor siempre nos deben proceder, responder y actuar cuanto le enfrenten de una agresión sexista. Sin esta garantía, las fiestas de la rama no serían las mejores del mundo. El alcohol, las drogas, no justifican nunca que se produzca una agresión y abusos sexuales. Las agresiones sexuales son los comportamientos realizados contra la voluntad de las mujeres. Tocamientos, exibicionismo, acercamientos, no deseados, generaciones. Si no te apetece, di no. El no sigue siendo no. En fiestas, no todo vale. En tu derecho está por decidir lo que quieres y lo que no. Ser plasta o vagoso no es llegar, es agredir. Las mujeres no nacemos con miedo, nos enseñan a tener miedo. No nos enseñan los mecanismos ni nos dan las herramientas para hacerle frente. Y eso es lo que nos hace más vulnerables. La violencia tiene ni caras y se manifiesta de forma diferente. Insultos, supuestos piropos, desprecios, humillaciones, celos, chantaje emocional, tocamientos, acoso sexual, golpes, violaciones, asesinato. Todo es violencia y constituye en uno de las mujeres. Por todo esto, planta cara. Camina con seguridad. Cuanto más insegura vayas, más vulnerables te verán. Ocupa tu espacio. Confía en tu propio criterio. Si sientes que algo va mal, actúa. Solo tú sabes que lo que no te gusta, te molesta o te agrede. Tú decides. Quien bien te quiere, te quiere bien y te tratará con respeto. No admitas malos tratos. No toleres las agresiones. Actúa y denuncia. Lo que reclamamos es una justa y digna inspiración al conjunto de la sociedad debe sumarse. También los hombres, maridos, compañeros y amigos. Si vosotros no lo vamos a poder hacer. Acordamos todos que tenemos una madre, una hermana, una hija. Y a veces contaba una tutora nuestra que en una fiesta de alto divertinaje, qué sorpresa tuvo el padre cuando enfrente tuvo a su hija. Entonces, nosotras es lo que pedimos, que vosotros estéis con nosotras. Entonces, nosotras estamos súper agradecidas a los colectivos que hemos referido anteriormente. Gracias a todos por vuestra participación y vuestra conferencia. Gracias. Aplausos. 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 No estoy de una preparación, lo siento. El mensaje es bastante claro. El Ayuntamiento de la Rega, pues un año más, se ha adherido a la campaña de no, eso no. Pocas más palabras hay que decir. Tenemos que vivir una fiesta, tenemos que vivir una semana, tenemos que vivir una fiesta en la que el respeto tiene que ser mutuo, en el que la mujer poco a poco, sabemos que es difícil, pero tiene que ir equilibrándose con el hombre, que sea una sociedad 50% de igualdad y que, como bien hemos dicho, yo lo he explicado anteriormente, cada cual es libre de sus opciones y si alguno dice no, siempre es no. Con lo cual, con más hay que decir. Gracias. 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 La bici, un deporte más interamente de hombres parece, no tiene por qué ser así. Tenemos una socia en el club, a ver si se anima en mi... Caen estereotipos, David. que caen estereotipos, la bici también es de chica. Sí, pero bueno, ahora si miramos un poco la participación de este año, pues el 95% somos hombres, ¿no? El 95% pues le decimos a alguna mujer, una del pueblo va a salir, y bueno, ahí estaremos teniendo también la campaña del modesto. Gracias. Está preparado para todos los colectivos, las chapas, que no es no, eh, les he mostrado, los gaiteros, bueno, querer decir que el día 5 de agosto, a la una menos cuarto, o así, después de las subvenciones que hay en el ayuntamiento, a los gigantes, los gigantes se admirarán ahí en ese momento, se les pondrá las manos, eh, pues a la una menos cuarto, menos diez, eh, que no sepáis, eh. Entonces, a interlocarte, ¿quién viene? ¿A quién viene? ¿A los al? ¿A los al? ¿A los al vienen? ¿A los al vienen? Los al, gracias. para que coloque no sé si es para que lo coloque en la chapa en la chapella o donde queráis una chapa como esta un gran gusto aplausos 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 gracias aplausos 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 Estas son las camisetas de los guerrillas que llevan la mano. Y los de la mente... Es como el de los equipos de fútbol. La blanca la vistes. ¡No! 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 ¡No lo hicimos a correr! ¡Que se venga a correr que se va a tener a la misma cámara! ¡Que se lo regalamos! A ver... ¿Y aquí va a la bolita? No, 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 no... ¿Eh? ¿Ahora hace el guardia a David? Gracias. Ahora vamos a encontrar sitio. Ya voy poco a poco. Gracias. No hay nada que ver en 시간. Nos vemos en tu attend busy la feria. Ahora vamos… Vamos la de heeft vamos a cantar… Por este gimnasio no ha venido nadie. Por eso tomamus así. ¿De todos los años nos ha mudado todos? No. A ver. En ésto de la mujer… Tengo muchísimas copias. Un ingenuo. Es el ingenuo. Y este año, ahora tenéis que haber dicho, los jóvenes, los jóvenes.